En Montevideo, a quien agradecemos enormemente poder conversar un ratito con él en la mañana del zoológico. Buen día, Nicolás, ¿cómo estás? Buen día, papo, querido. Te escucho lejos, igual te escucho, quiero que sepas que igual te escucho. A ver, ahora, ¿cómo andamos? Un poquito mejor, un poquito mejor. Vamos mejorando. Qué lindo día para estar en La Valleja, por Dios. Qué bárbaro, ¿no? Qué lindo, cómo quiero La Valleja, realmente. Adoro, adoro La Valleja. Mirá vos. Este, será mi mitad chilena. Por más que yo nací acá y pasé toda mi vida acá, mi apellido Moya es por mi mamá. Claro, sí. Bien chileno, Moya. Y las alturas me tiran. Me imagino, me imagino. Sí, las alturas es una cosa que me vuelve loco y esa ciudad de Minas, yo alucino, alucino. Aunque sé muy bien, porque lo he sufrido, que el clima en invierno es muy frío y en verano es muy caluroso. Sí, y mucha humedad. Pero igual es una delicia, es una ciudad deliciosa y un gusto hablar contigo y, bueno, llegar a todo tu público. Mucha humedad tenemos acá, ¿no? Está como metida como en un pozo la ciudad, ¿no? Claro, claro. Y está rodeada por los cerros, ¿no? Sí, el costo es alto, digamos. Sí, sí. Y además algunas cosas que andan ahí sobrevolando en la vuelta con un vertedero que verdaderamente contamina. Después tenemos cementeras que trabajan con el carbón de coque, ¿verdad? Digo, estamos, como se dice generalmente, estamos en el horno, ¿verdad? Un poquito lo que está pasando en el país entero. Sí, 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 sí. Por eso digo, ¿no? También lo lindo que tenemos, pero también cómo está. Y además los controles que brillan por la ausencia. La verdad me deja... Este es un país maravilloso, el problema somos nosotros. Sí, sí. Uruguay es una viña, bien administrado. Por favor, que me hablan del norte europeo, de Canadá, de Nueva Zelanda, de Singapur, pero la gente se vendía a Uruguay. Este es un país maravilloso y te lo dice alguien que lo ha recorrido todo el Uruguay. Sí. Yo amo mi país. Cuando salí de Montevideo aprendí a amar mi país. Cuando salí de Montevideo y conocer la gente, conocer los lugares, la geografía, la naturaleza increíble que tiene este país. Cuando dicen chiquito, anda a recorrerlo. Yo lo hice de punta a punta. De chiquito no tenemos nada. Estamos entre dos gigantes en el mundo como son Brasil y Argentina. Pero Uruguay es un gran país que en Europa sería un país mediano, perfectamente. Es un gran país. De hecho, yo alguna vez he hecho algún video que lo voy a volver a hacer porque la gente se cae de espalda cuando le decís todos los países conocidos que entrarían al mismo tiempo en Uruguay. Sí. Para que tomemos real dimensión de lo que es el Uruguay. El Uruguay es un gran país, lamentablemente mal administrado desde hace mucho tiempo y están pasando todos los desastres ecológicos que están pasando. Y no veo defensa. No veo defensa ni actual ni por venir. Sí, sí, sí. Nicolás, hace mucho tiempo cuando hablás ahora de recorrer el país, justamente saliste con una camarita. La verdad, ibas recorriendo e ibas documentando eso. Todavía lo mantenés en YouTube para que la gente lo vea. No, lo tengo claro. Mirá, tú entras a mi canal, que es a mi nombre, Nicolás Álvarez Moya, Moya con Y y con M, y tengo diferentes secciones. Una de ellas es Uruguay por dentro, que lamentablemente no lo he podido seguir alimentando por la vida, porque en esa época era soltero, tenía tiempo, tenía hasta capacidad económica para hacerlo, porque viajar en Uruguay es carísimo. Por eso la gente se va al exterior. Claro. O sea, vos te vas a un All Inclusive en Brasil y gastás menos que acá en Uruguay en hoteles de la más baja calidad. Entonces, yo, porque no, yo amo mi país y no tengo ningún interés realmente, y por favor no se entienda esta como populismo, porque yo cero populista. Pero yo amo mi país, disfruto el Uruguay, y si tengo algún manguito, me voy dentro de mi país. Pero no por sacarme cartel, es porque realmente disfruto dentro del Uruguay y me da fiata pensar en un avión o en viajar si es en el auto varias horas, no me interesa. Cuando, si tengo algún manguito y tengo unos días libres, prefiero irme a cualquier lugar del país, por ejemplo, a La Valleja. Hace mucho que no venís. Es muy caro, verdaderamente muy caro, irse un fin de semana, por ejemplo, a las termas. O sea, tenés que pensar en una plata que tenés que estar muy dulce para hacerlo. Sí, sí, sí. Tenés que estar muy dulce. Y hay dos Uruguay, ¿no? Yo siempre digo con amigos, hay dos Uruguay. Hay un Uruguay que no se enteró que estamos en crisis. Hay un Uruguay que es el que compra los autos nuevos, que es el que abarrota la costa en verano. Pero hay otro Uruguay que la estamos pasando muy mal. Muy mal. Y el problema es que no hay entendimiento de un Uruguay hacia el otro. Hay un Uruguay que cree que... El Uruguay que está bien cree que nosotros somos unos quejosos, que no vemos todo lo bueno que está pasando. Y no es así. Realmente las bases de la economía no son buenas. Este país no está bien. Este país está muy mal. Este país está absolutamente endeudado para las próximas generaciones. Este país está basado en dinero prestado. O sea, si yo no tengo plata y no genero plata, porque trabajando no genero plata, y empiezo a ir a todas las prestamistas y endeudarme para comprar una cama para mi hija, ropa para mi esposa, combustible para el auto. ¿Hasta cuándo? ¿Eso significa que yo estoy bien? Y le muestro a mis amigos, mirá lo bien que estoy, cómo no me falta nada. Pero muchachos, si estás pidiendo plata prestada, este país está basado en el préstamo. Estamos apoyados en el préstamo. Sí. Nicolás... Se gastó todo. De la buena época, los commodities, cuando se vendían muy bien todos nuestros productos, base del Uruguay, todo lo que exportamos se vendía muy bien, eso ya se agotó, pero aparte se saqueó el Estado. Se robó, se afanó todo. Se afanaron todo. Y seguimos con una deuda monstruosa. Se metió gente al mundo público de una manera increíble, como nunca. Estamos en un récord de empleados públicos. Pero ojo, yo no le he hecho la culpa a los empleados públicos. Cada uno se tiene que rescatar. El problema es la clase política. El problema son los que manejan el país, los que tienen el poder. Los dirigentes, no la pobre gente. Vos le tenés que dar posibilidades a que el privado, a que el mundo privado se desarrolle, crezca. Bueno, no. No, es más cómodo para el político crear parásitos. Crear gente, crear empleados públicos, crear comunicadores, periodistas que vivan de los dineros públicos. Bueno, eso, ¿sabés qué es? Eso es Argentina, yendo hacia el iceberg. Hacia el iceberg. Argentina que va a chocar. Va a rumbo de corrupción y va a chocar. Esto es Venezuela. O sea, no hay... A ver, la economía es sencilla. La complican los que la quieren complicar. Esto es sencillito. Esto es la matemática del almacenero. Le ponen palabras difíciles para que vos no entiendas nada. Sí, Nicolás, la pregunta es, tú arrancaste la viralización de tu imagen con todo el tema de la bancarización obligatoria y el levantar firmas. No, vos sabés que no. A ver. No, no, no. Yo, la verdad que yo hace muchos años que vengo haciendo cosas. Lo que pasa que con cada cosa nueva le llegás a un público diferente. Y tú que has sido muy, muy gentil conmigo y siempre has estado preocupado por toda nuestra lucha, de lo cual siempre te lo reconozco, porque has marcado la diferencia, papo, periodista verdaderamente con agallas y que le importa saber la verdad. Y siempre has venido a la fuente y me has preguntado y has querido saber por el bien de la gente, como tiene que hacer un periodista de verdad. Pero así como tú, muy pocos. Bueno, tú me llegaste a conocer seguramente por este tema, pero por ejemplo, al día de hoy, la mayoría de la gente no tiene idea de quién soy yo. O sea, lo que pasa que, viste que las redes sociales hacen que uno crea que el mundo sabe lo que yo sé y que el mundo piensa como yo pienso. Pero ojo, nos pasa a todos, nos pasa a todos y nos terminamos convenciendo de que toda nuestra gente conoce y ve lo mismo. No, hay todos diferentes círculos. Más yo que no soy entrevistado en los medios de comunicación tradicionales, salvo en radios del interior. Acá en Montevideo no me entrevista nadie. En los canales de televisión, yo no sé si hay una orden que me prohíba. No me llamaría la atención que estuviese prohibido. No me llamaría para nada la atención que yo estuviese prohibido. En televisión no me entrevista nadie. En toda la lucha contra la bancarización obligatoria, por la libertad del pueblo uruguayo, y sin banderas políticas de ningún tipo, no me entrevistó nadie en la televisión uruguaya. En el final fue un poco cuando algún político que se había sumado, pero nunca, siempre con un perfil bajo, apareció un poco más, fue cuando te dieron un poco más de pantalla. No, no, te repito. A la mañana en algún programa, ¿no? A mí en televisión no me llevó nadie. No me entrevistó nadie. Lo que sí vinieron vergonzosamente, porque los medios de comunicación importantes de Montevideo son una vergüenza, lo que hizo Canal 10, en la semana que se terminaba, que Sash ya había dicho que se terminaba, me vinieron a hacer como que les importaba el tema y rellenar un rato del programa de ellos en la mañana. Canal 10 de Montevideo. Y yo también pensaba que se terminaba. En la noche, antes de que me vinieran, porque vinieron a mi casa, no me llevaron al estudio, vinieron a mi casa, un móvil en vivo. La noche anterior a esa nota, Sash me comunica que se pasa para otra fecha, el final. O sea, que yo quedé de cara. No entendía nada. ¿Cómo puede ser que durante meses estuvimos diciendo que se terminaba tal día? Bueno, la cuestión entonces que le informo en esa nota, les informo dos cosas. Ahí les informo que la juntada se estira un plazo más y también aprovecho, porque yo tenía que empezar mi campaña política en ese momento, porque se venían las internas. Y yo tenía que dejar mi lugar de independiente para tomar una... A ver, independiente soy siempre. Hoy soy independiente y siempre soy independiente. De hecho, salí como vallismo independiente. Independiente soy siempre. Lo que te quiero decir es que hasta ese momento no tenía ninguna bandera política, porque yo no debía tenerla. Yo me debía a todo el pueblo uruguayo. O sea, era una juntada sin banderas políticas. Ahora, yo tenía que empezar mi carrera política porque yo tenía que prepararme para las internas. Entonces aproveché que estaba la televisión conmigo. Además, no me iban a volver a entrevistar. Y entonces tiré eso de que me iba a presentar con una lista con el vallismo. Obviamente les cayó. Horrible. Sí, sí. Pero bueno. La gente, el común denominador, aquel que te felicitaba por toda la tarea que venías realizando, por todo el tema de la bancarización, tampoco entendió en determinado momento que alguien puede tener una idea que puede ser apoyada y sin embargo políticamente podemos estar en sillas diferentes. No lo entendió mucho la gente. Hay gente que te pasó raya por el simple hecho de decir que políticamente ibas a ir para el lado que fuiste, ¿verdad? Y te decía, ah, mirá lo que había atrás de esto, ¿no? O sea, el tipo, mirá, lo que hacía era campaña electoral. Y no se entendía que lo de la bancarización no tenía color político. Después políticamente, porque cuando entras políticamente, podés entrar por el tema de la bancarización, por UPM, por la educación, por la economía, podés entrar por un montón de cosas. Pero en lo puntual que había de la bancarización, no había una cosa partidaria. Sin embargo, te pasaron rayas hasta en las propias redes sociales cuando te ponían, ¿no? Me mataron. Me mataron. Sí. Me mataron. Cuando yo pasé de un día para el otro a tomar partido, me mataron. Sí. Me tiraron a los leones para que me destrozaran. Sí. Pero eso es ignorancia. Eso es ignorancia. Eso es no entender cómo se maneja el país, cómo se manejan las cosas, cómo se maneja el poder real. Quiero decir, si tú no entras a la arena política, no cambias absolutamente nada. Todos los movimientos solamente ciudadanos en Uruguay, a ver, gracias a esta lucha que nos llevó con Martín Terra a más de dos años, hicimos un máster, nosotros siempre decimos que hicimos un máster en política y sociedad uruguaya. Máster en política y sociedad uruguaya. Entendimos todo. Alguien me puede decir, no, no entendiste. Bueno, nosotros creemos que entendimos todo. Sí. Vimos todo. Todo. Aprendimos, hablamos con toda la gente y entendés todo el mapa del Uruguay. Sí. Cómo es la cosa. Vos acá, con movimientos ciudadanos, estos apartidarios, no conseguís absolutamente nada. Todos los piolines lo manejan los partidos políticos. Entonces tú, querés cambiar algo de verdad, tenés que entrar al partido político que más te guste o armar uno nuevo. Sí. Y desde un partido político empujar algo, ¿está? La gente, el problema que grupos como el nuestro, o como por ejemplo le pasa a Benítez Artú con UPM2, ¿no? No. El cual apoyo 100%. Me imagino, sí. Desde siempre, desde siempre, yo estoy absolutamente en contra de todas las pasteras de celulosa. Hice videos hace años sobre el tema, que me respaldan, contando y explicando a la gente lo que es esto, lo que es este negocio de las pasteras de celulosa. Bueno, todos estos grupos ciudadanos están llenos de radicales, de radicales del ciberespacio, de revolucionarios del celular. Donde se sienten moralmente superiores y desde su altar de superioridad moral te dicen qué es lo que tenés que hacer. Pero no hicieron nunca nada, y no van a hacer nunca nada. Y no van a cambiar nada y no van a mover nunca la aguja. Sí. Y a las pocas personas que estamos haciendo esto gratis, porque yo no he ganado un peso, al contrario. Yo nunca gané un solo peso. Nunca gané un solo peso. Todo lo que he hecho, todo lo que ustedes conocen, todo, 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 como lo ayudé a Gustavo Salle, a Enrique Diana, que es, digamos, otra etapa también mía. O sea, antes, solo, yo nunca gané un peso ni trabajé para nadie. Se llegó a decir que yo me había vendido a Sanguinetti. Ajá. Sí. Que yo, escuchame, se llegó a decir que yo eliminé papeletas, que yo tiré papeletas. Ajá. Ojo, tampoco nadie salió a defenderme. Sí. Dejaron que nos prendieran fuego, a Martín Terra y a mí. Sí, sí, sí. Este, o sea, a ver, aprendí que en Uruguay está todo para que nada cambie. Ajá. Está todo armadito, está todo armadito, inclusive desde la propia población. Sí. Que te terminas jugando en contra, para que no cambie nada. Y quién termina manejando la pelotita, los que tienen la plata. Los que tienen la plata, los que te meten su carita por todos los carteles del país, los que te compran los espacios publicitarios, los que pagan para que les hagan nota en los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Y gente como nosotros de abajo, que solamente estamos por principios, porque yo puedo dar, yo puedo poner las manos en el fuego por el señor Martín Terra y por mí. Hay personas con principios, personas que en la cortita, en la calle nadie me dice nada, porque machos por internet. Sí. Pero después en la cortita nadie me puede decir nada porque no tengo una mancha. Es todo lo que la gente quiere odiar. Quiere creer mal del otro. Sí. Pero toda mi vida ha sido coherencia. Yo estaba en el partido Colorado mucho antes de conocer a Salle. Claro. Mucho antes de salir a una lista. Mucho antes que me conociera la gente. Ajá. En los grupos ballistas, más ballistas del partido. Grupos que, te podrás imaginar, ni pinchan ni cortan en el partido. Ajá. No pinchan ni cortan. Sí. Cuando me di cuenta que en el partido no había fuerza, allá cuando ganó Bordaberri, cuando me di cuenta que en el partido no había fuerza para transformar nada, que no había interés en cambiar el status quo, yo fui calladito, me fui. Primero dejé un grupo, me llevaron de otro grupo, vení, Nicolás, vi, comprobé lo mismo, otro año más, que no, no había fuerza, no había interés en cambiar nada, ni siquiera en empujar una transformación en el país. Ajá. Listo, agarré mis petates y me fui, porque yo no estoy para calentar una silla, ni para empujar un partido por empujar un partido, porque yo no soy sectario, yo no soy una secta. Ajá. Un partido es una herramienta para transformar la sociedad. Eso es como se tiene que ver con altura, con política de primera, con política con P mayúscula. El tema es que no encontrás gente para eso. Sí. No encontrás. Se hace muy difícil. No encontrás. Y lo que encontrás es gente que o ya está acomodada en un partido político, o gente que quiera acomodarse en un partido político y con un carguito. Eso es lo que encontrás. Y te digo la verdad, y te voy a decir las cosas como son, fueron la fuerza mayor que juntó firmas con nosotros. Ajá. Porque todos los que salieron a matarme en las redes, si empezás a rascar, estaban embanderados ellos con algún partido político y quisieron, en su pueblo, aprovechar eso para su propio beneficio político. ¿Me explico? Sí. Sí. Eso fue de cajón. Y también estos radicales, esos viste que son antisistema. Sí. Pero los antisistemas, en ningún lado llegan a nada. Y los antisistemas algún día entienden que tienen que madurar, porque con el antisistema no llegan a nada. Sí, sí. Porque, a ver, todos formamos parte de un sistema. En todo caso podés mejorarlo. Ajá. Por lo tanto, hay que madurar, hay que madurar como ser humano, entender que este es el sistema, porque nadie se va a cazar y pescar a la selva. Entonces, si usás tarjeta de crédito, si usás un smartphone, si disfrutás del tránsito urbano, digamos, de los ómnibus, te subís al sistema de locomoción pública, usás un hospital público, sos parte del sistema. ¿No querés ser parte del sistema? Bueno, andáte a correr a la selva. Ajá. Andá a comer, andá a matar para comer. Ajá. Pero nadie hace eso. Entonces, son todos discursos de radicales, de gente que quiere... que está con mucha bronca, está con mucho odio. Y entonces, nosotros fuimos el blanco para ellos. Bien. En un momento y... pero, a ver, yo con tranquilidad. Sí. Yo no le debo nada a nadie. Sí. Me lo hice solito, no gané un mango con nada. Sí. No me vendía a nadie, de hecho se terminó las elecciones, como era previsible, saqué una votación espantosa. Ajá. Espantosa. Y me fui para mi casa. Ajá. Que... que... ahí va, justamente, ¿no? Todo ese juntar firmas, luego dar un paso para ver si desde adentro de la política podías sumar o por lo menos empujar el carro. Todo ese esfuerzo, el no llegar. ¿Cuál es la... cuál es el... cuando pasás la raya, ¿cuál es el titular que te queda? Un país imposible. ¿Eh? Un país imposible. Ajá. Mucha tristeza, un país imposible, un país que está todo, todo para que no cambie, la propia gente te traiciona, los propios que están al lado tuyos te traicionan y salen a hablar mal de vos. Ajá. Los propios tuyos te dan vuelta la cara, te dan la espalda, terminas más solo que el uno. Eh... te abrazás a tu familia. Sí. Te abrazás a tu familia, a los pocos amigos de verdad. Yo estoy espalda con espalda con un ser maravilloso que es Martín Terra, un amigo del alma. Ajá. Este... un crack, un fenómeno, perfil bajo, un hombre de rocha. Sí. Trabajador como ninguno, este... que también, al igual que yo, no sacamos nada, no sacamos un mango, nos quemamos los ojos, nos quemamos la cabeza durante más de dos años, atendiendo, éramos el call center de todo el país, por la libertad del pueblo uruguayo. Para que no sean sodomizados por el capital financiero, para ser libres, para definir ellos dónde quieren poner su plata y no tengan que ser obligados a que su plata esté dentro de un banco, que fue lo que nos hizo este gobierno de izquierda. De toda... Apoyado por todo el sistema político. De toda... Olvídate que saquen esto. Sí. Eh, Nicolás... Olvídate que saquen esto. Nicolás, de toda esta... de toda esa gente que hablás del call center, ¿cuánta gente te llama hoy por hoy? Nadie. Uh-huh. Nadie. ¿Ni en las redes, nada? No, ahora, yo... a ver, yo estuve como dos meses... Sí. Primero con muchos problemas personales, no. Bueno, estuve con cosas que tenía que atender, mi papá y mi mamá estuvieron mal de salud, ahora se están recomponiendo, papá tuvieron que hacerle flor de operación a corazón abierto, en el hospital de clínicas, todo fue increíblemente bien, no paro de agradecer a los médicos, a todo el equipo del hospital de clínicas, todo fue maravilloso, todo maravilloso, de punta a punta. Este, mi mamá se atiende en el hospital Maciel y, bueno, está esperando que la vea un neurólogo, este, pues tuvo una CV y, y bueno, estamos esperando que a ver si por lo menos antes de fin de año la vea un neurólogo. Uh-huh. Este, y después fui papá nuevamente, es algo lo más maravilloso que hay. Te hemos felicitado ahí. ¿Eh? Te hemos felicitado a través de... Muchas gracias, muchas gracias, este, fui papá ahora de Matilda. Sí. Este, Máximo ya tiene tres años, este, ahora Matilda tiene un mes y también en casa está la hija de mi mujer, Emma, una niña maravillosa de diez años. Este, y bueno, yo con esta segunda hija, con Matilda, este, estoy muy feliz. Bien. Estoy muy feliz, estamos muy plenos, estamos muy bien con mi esposa. Cuando mirás a Matilda... Sí. ¿No te dan ganas de decir, voy, voy por la revancha, voy a seguir luchando para, para, por lo menos a poner mi granito de arena para que algo cambie? ¿Por qué? Y, a ver, como te estaba diciendo, después que pasó estos dos meses... Sí. ...volví a hacer videos. Eh. Volví a hacer videos porque estaba con la garganta llena de cosas para decir. Me imagino. Este, ya no puedo estar en el día a día porque tengo que preocuparme de la sobrevivencia de mi familia, que imagínate lo que es en Uruguay. Uh-huh. Este, de hecho estoy tecleando, estoy, estoy tecleando, estoy muy mal, este, y me tengo que preocupar de eso, ya no puedo estar en el detalle de cada barbaridad que pasa en nuestro sistema político, pero, digamos, hay ideas, siento que hay ideas que hay que transmitir que ninguno tiene los huevos para decirlas. Uh-huh. O sea, y, y como yo no tengo ningún problema, eh, tengo ganas, me parece importante que por lo menos las nuevas generaciones, que por lo menos las nuevas generaciones construyan un país diferente. El Uruguay de hoy es un país que fracasó rotundamente. Uh-huh. Es un Uruguay quebrado, es un país que no, que no existe, estamos en los papeles, pero este país, de verdad, es un país de mentira, es un país que expulsa a su gente, es un país que produce empleados públicos, emigrantes y suicidas. Esto, eh, a ver, Uruguay no tiene ningún futuro. Uh-huh. Entonces, como no veo a nadie con coraje y con convicciones para cambiarlo, bueno, por lo menos dejo mi granito de arena, este, sobre varias ideas que yo creo que es importante que alguien las diga, y si me muero mañana, que por lo menos estén dichas, este, cosas realmente relevantes, este, y después me tengo que preocupar por la sobrevivencia, o sea, ya que la gente me dio la espalda, porque me ha dado la espalda todo el tiempo, eh, porque si este fuera un país como Argentina, los medios de comunicación tradicionales se hayan confabulado contra mí en Buenos Aires, la gente en Buenos Aires, la gente en Buenos Aires, te da para adelante y te empuja de una manera que vos salís adelante igual, acá te matan, acá te tiran abajo y te empiezan a dar palazos entre todos. Sí. Entonces, a ver, fuerza no me falta, huevos no faltan, pero, pero a ver, yo solo no puedo cambiar un país, si vos tenés que los que están al lado tuyo te matan, te, 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 te prenden fuego, la gente te prende fuego, a ver, a ver, qué sentido tiene, y yo me, ¿sabés lo que fue el desgaste para mí, papo? Me imagino, me imagino, me imagino. A ver, la gente, la gente muchas veces no, no, no se pone los zapatos del otro, no hace empatía. Ahora, repito, fui junto a Martín Terra, fuimos el call center del país, Doña Rosa en Artiga se le ocurría algo de la bancarización obligatoria, era respondido por Martín y por mí en las diferentes cuentas de Facebook, tres cuentas de Facebook, dos cuentas de Twitter, dos canales de YouTube, Instagram, por teléfono, yo, al final, tiraba mi teléfono, mi teléfono, mi teléfono, todo el tiempo, ¿sabés lo que es eso? Sí, da igual. A ver, te quema el alma, te prende fuego todo, y después sacás 90 votos, ese fue el premio a todo el trabajo, la gente me reconoció el esfuerzo con 90 votos, ¿sabés? A ver, cualquier... No quiero decir ninguna barbaridad, pero cualquier atrevido, cualquier sinvergüenza de la política, saca muchísimo más que eso. Sinvergüenzas, verdaderos sinvergüenzas, delincuentes. Porque acá hay un razonamiento, o sea, sacaste 90 votos, sin embargo, la propuesta que vos tenías, que impulsaste, ¿juntó cuántas firmas, hasta el momento que habías juntado? No me acuerdo. Bueno. Pasó tanta cosa, pero en el entorno de las 200.000 firmas. Bueno, ahí tenés que de 200.000 firmas, que fuiste uno de los promotores, de esas 200.000 firmas, solo metas 90 votos, y algo que anda mal, digo, no... Es todo para... Es para un estudio sociológico, te lo diría, ¿verdad? Sí. Es para un estudio sociológico, porque tirar el tramayo en 200.000 para enganchar 90, y algo que anda... Pero, a ver, te voy a poner un ejemplo... Me explico, lo mínimo era de 200.000, por lo menos 1.500. A ver, por decir... Es que yo, te juro, que yo pensaba... Digo, en 200.000, 1.500. Dijiste su número mágico. Yo decía, mi piso son 1.500 votos. Ajá. Eso en Montevideo, que la gente dio mucho menos bola que en el interior. Sí, sí. ¿Verdad? Porque los que verdaderamente siempre movieron la aguja, fue el interior. Ajá. ¿Verdad? La mueve para todo el interior, sin embargo, nunca es tenido en cuenta. Yo soy montevideano, me crié en la capital del país, trabajé en los medios de la capital del país. Fui productor, productor, ¿verdad? De muchos medios de la capital del país. Y siempre desde aquellos lados, siempre se ha subestimado al interior del país. Sin embargo, siempre se viene a buscar al interior del país cuando es necesario poder sumar cosas. Sin embargo, se tiene en cuenta, pero después se tiran cinco años otra vez para afuera. Bueno, pero es el sistema que se ha hecho desde el poder, Papo. El tener una población pequeña, fragmentada, tener un país vacío, débiles, pobres, maleducados. Dependientes. 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 O sea, que tengan la... Pero maleducados, quise decir poco educados. O sea, la gente no está educada para defender sus derechos y sus libertades. Claro. De verdad, sus derechos cívicos. No están educados. La gente, el uruguayo no está educado para salir a pelearla, para salir a lucharla. No, está educado para ser dependiente en lo económico y en todo. Y en todo. En otros países, la gente te sale a la calle y te para la reforma política. Te para lo que haya... Como le hicieron a Macron. Subiste el precio del combustible, la gente a la calle y tuvo que dar marcha atrás. Como sucede en Argentina. La gente se leó a la calle y tuvieron que hacer una alarma, una reforma alimenticia, una emergencia alimenticia. Acá la gente se está cagando de hambre. Perdón que lo diga así. La gente se está cagando de hambre. Yo veo la gente comiendo en la basura. Todo el tiempo comiendo en la basura. Los políticos no hacen nada. Nada. Están discutiendo pelotudeces. Por eso yo, la verdad, estoy enfermo de la clase política uruguaya. No son la salvación. Son el problema. Y la gente tiene que votar. Ay, ¿por qué te juntaste a San Quinesi? ¿Qué querés que haga, macho? ¿Con qué querés que levante un partido político nuevo? Es gente que no entiende nada. La gente que te critica es porque no entienden cómo es esto. ¿Alguno tiene una idea de lo que es levantar un partido político nuevo? Miren, les voy a decir algo. Todos los partidos chicos los va a tapar el agua en las elecciones de octubre. Los va a tapar el agua. Si vos no tenés mucha plata y mucha gente detrás que te apoye, no llegás a nada. ¿Está? Yo no tenía a nadie, no tenía nada. Al contrario, miraba al lado mío y tenía al único que siempre estuvo al lado mío, que es Martín Terra. Otro pelagato igual que yo. ¿Y qué querés hacer? Hicimos lo que pudimos. ¿Y por qué te metes en política? Y macho, porque quiero cambiar el país. ¿Por qué te crees que me meto en política? No, porque te querés acomodar. No, querido, es porque quiero cambiar el país. ¿Cómo lo querés cambiar? ¿Qué te crees que dando discursos en la calle vas a cambiar el país? Te lo digo a la gente que dice eso, porque dicen porque no entienden nada, porque solamente quieren odiar y quieren mal pensar. No sé por qué van a pensar mal de mí, no sé qué les hice. Pero le estoy hablando a la gente que habla mal de mí. Y que te dice, no, porque te vendiste a Sanguinetti, porque sacas un... A ver, la política es otra cosa. La política acepta pensamientos diferentes. Sanguinetti sabe, y se lo dije, las diferencias que tenemos. Que son muchísimas. Muchísimas. De hecho, yo no tengo ningún referente del Partido Colorado en los últimos 50, 60, 70 años. Ninguno. Pero ya lo dije. Lo he dicho públicamente. Se lo mando en el video, que está dicho, que lo hice este año. No tengo ningún referente, no de la dictadura para acá. No tengo ningún referente del Partido Colorado en 60, 70 años. Ni Jorge Valle, ni Sanguinetti, ni nada. Yo estoy contra las pasteras, estoy contra la Zafat. No me hacen ninguna gracia a los mazones. No me hacen ninguna gracia a estos grupos de poder. Ninguna gracia. El otro día se reunieron en la principal sala de la masonería, acá en Casinoni, todos los candidatos a presidente. Sí. ¿Sabías, no? Sí, sí, cómo no. Bueno, ¿qué es eso? Una vergüenza. Una vergüenza. Eso es antirrepublicano. Es como se reúne todo el poder en ADM. O van todos a la Beneverit. Eso es antirrepublicano. Bueno, vos te debés a la gente, no te debés a grupos de presión. Lo he dicho siempre. Nicolás, para ir terminando y no robarte más tiempo. Sí, querido. De lo que estás viendo, hoy estaba mirando la encuesta que sacó Radar, ¿no? Le da crecimiento al Frente Amplio, 40 con 2, Partido Nacional 22, Partido Colorado 17. Cabildo Abierto 10 con 3, el Partido Independiente 1 con 3, la Unidad Popular 1 punto, 1%, ¿no? El Peri 1%, el Partido Verde Animalista 0,8, el Partido de la Gente 0,7. O sea, el Partido Novi está por debajo del del doctor Salles. Una cosa que una encuesta de... ¿Qué te dice todos estos números? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué se te viene a la cabeza con todo esto? La verdad que tengo poca autoridad para hablar. O sea, por lo que yo pensé que iba a pasar... Sos un ciudadano, digo. Te lo voy a decir como ciudadano común y corriente. Por eso, por eso. Yo creo que como ciudadano común y corriente va a ganar al Frente Amplio de vuelta. Y Maní se los come a todos los chicos. A todos. El Partido Independiente sacará un diputado. ¿Vos crees que vuelve que Cabildo se consolida como tercera fuerza política? ¿Por ejemplo, ahí supera al Partido Colorado en el final, en el tramo de octubre? Yo ahí tendría mis dudas. No lo sé. Ahí tendría mis dudas porque... No, ahí no lo sé. Ahí no lo sé. Ahí no lo sé. 12, 13... Porque Talvi está haciendo su trabajito para conseguir votos de una izquierda progresista. ¿Cómo ves la movida de Talvi adentro del Partido Colorado? ¿Viste Manini de Río? Como distancia total. Como distancia total. Se lo dije cuando terminó... Cuando pasaron las elecciones, Sanguinetti hizo una reunión en la Casa del Partido Colorado con todos los grupos vallistas que lo apoyamos. Y les dije clarito... Bueno, como le dije a Sanguinetti delante de todos, tengo muchas diferencias políticas con usted, pero usted era el hombre. En esta elección, usted era el hombre. Pero otras fuerzas extra partidarias hicieron que ganara Talvi. Yo por Talvi no voy a mover un músculo. ¿Qué es lo que no te gusta de Talvi? Nada. ¿Qué no me gusta? No, pregúntame qué me gusta de Talvi. Porque a mí de Talvi no me gusta nada. De Talvi no me gusta nada. Talvi no tiene nada de vallista. No lo entiendo en el Partido Colorado. No sé, nunca lo vi. Sé que Talvi trabajó para los blancos. Sé que Talvi estuvo en el Banco Central. Sé que Talvi mandó a Estados Unidos a estudiar a las más altas universidades americanas, a toda la plana mayor de economía del Frente Amplio. En el gobierno de la calle. Sé que Talvi tiene un asesor que está muy metido con la droga del Pepe. Sé que Talvi le encanta toda la nueva agenda de derechos de Soros. La nueva agenda de derechos implantada por el nuevo orden mundial, para separar a la gente, para fragmentar, para separar hombres y mujeres, para bajar los nacimientos, que haya menos gente, que desaparezcan las naciones, que desaparezcan las naciones, que el mundo esté gobernado por las grandes empresas, que no haya sentimiento de patria, que las banderas nacionales estén pixeladas, como hace el Frente Amplio. La bandera nacional pixelada, para que vos pierdas el sentido de patria, pierdas el valor de nuestros símbolos patrios, que nuestras fiestas nacionales pasen a ser un día más de vacaciones. Por eso se corren. Esto es un plan. Esto que la gente cree que lo hacen porque se les antoja, acá hay un plan, un plan de entrega. Un plan de entrega a nuestro país, nuestros recursos naturales y nuestra población. Y nuestra población es poca, débil y dependiente. Nicolás, nos quedamos por acá, si Dios quiere, vamos a seguir conversando, a ver cómo va todo, cómo sigue todo. Digo, para seguir en el palmo a palmo ahí, a ver qué repercusión va teniendo en tu vida todo esto que está pasando. Es muy fuerte, muchas cosas que has dicho, ¿no? Digo, en la medida que la gente siempre quiere tener esperanza, ¿viste? Y a veces, escuchar algunas cosas, la gente siente como que hay mucha negatividad o hay mucha cosa oscura. Pero a veces... Déjame decirte algo para cerrar. Sí. Siempre decimos algo con Martín Terra. El uruguayo está enfermo de realismo mágico. Ajá. La gente quiere creer. Quiere. La gente más que quiera creer que haga algo. Que no ponga su vida y la vida de los suyos, de sus hijos, de sus nietos, de sus amigos, de su familia, no la ponga en manos de un Mesías. No va a venir al Mesías. Los políticos nuestros no son el Mesías. A los políticos nuestros hay que controlarlos. A nuestros políticos hay que controlar la corrupción galopante que hay. Que nadie habla de ella. Como ningún político, de los de peso estoy hablando, está hablando de acabar con este golpe de Estado técnico que hay en Uruguay. En Uruguay, señores, hay un golpe de Estado técnico. Ya no tenemos tres poderes del Estado. Los jueces, o sea, el Poder Judicial, los jueces en este país se les fue arrancada la posibilidad de investigar la corrupción. Los jueces no pueden, como en Argentina o en Brasil, el juez Moro que metió en cana a Lula, y en Argentina que han metido en cana a varios políticos, y hasta a veces amenazan con Cristina meterla en cana, en Uruguay los jueces no pueden hacerlo. Se les arrancó esa posibilidad y quedó en manos de los fiscales. Y los fiscales están dependiendo del fiscal general puesto por el presidente de la República. Poder Ejecutivo, por lo tanto, el Poder Ejecutivo cooptó, cooptó, tomó el Poder Judicial. Ya no tenemos tres poderes en la nación. Golpe de Estado técnico. Nadie habla de eso. Sin justicia, muchachos, y sin medios independientes, sin medios de comunicación independientes para que Doña María y Don José sepan en qué país viven, sin justicia y sin medios independientes, no tenemos futuro ninguno. Nicolás, te mando un abrazo grande. Gracias por permitirme este contacto en la mañana. Te quiero mucho. Gracias a todos. Y estamos a las órdenes. Chao, chao. Un abrazo. Nicolás Moya, conversando en la mañana del Zoológico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!